La reforma fiscal 2014 generó más bajos en la economía, la formalidad de las empresas es una tarea prioritaria, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano, la transparencia gubernamental continúa siendo salón de equipos fiscales, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, un saludo con mucho gusto, transmitiendo desde Solo Negocios para el programa Solo Negocios Radio, en transmisión de Radio Mexicana 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en nuestras noticias Radio Mexicana 1300 AM, Facebook Live, y también los de Solo Negocios, diversas redes, que más tarde también grabamos este programa y lo colgamos en las diversas redes como Spotify, los podcasts de Apple, Amazon y Google, entre otros. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de diversos temas de coyuntura, que en su caso, bueno, pues tienen como propósito el tema de ilustrar, ¿no?, el contexto económico que acontece en nuestro país y nuestra región, y vamos a empezar con nuestra región. El miércoles lo dedicamos más al énfasis jurídico, y ahora vamos a enfatizar hacia la parte económica, y nos vamos aquí a lo regional, con el Border Plex Business Barometer, que es el barómetro de negocios que formula la Universidad de Texas en el paso titularizado esto por el doctor Thomas Fullerton, quien, les muestro en pantalla, bueno, desarrollan este trabajo mes a mes, midiendo la movilidad económica de nuestra región, tanto del condado de Dona Ana, de El Paso, y el municipio de Juárez. Y bueno, pues tenemos, sobre la información, el siguiente resumen de coyuntura, y este nos señala, bueno, pues básicamente que el Banco de la Reserva Federal de Dallas, con su índice de ciclo de negocios del área metropolitana, creció a 336.7 puntos en febrero, y en su caso, el índice de estrés económico de los hogares del modelo local del Border Region Modeling Project, bueno, creció a 1.9 puntos en febrero, la tasa de desempleo fue, de nuevo, doble dígito, con respecto al año anterior, lo que son los estímulos de gobierno que está aportando el gobierno federal, valga el comentario, han evitado un desastre, sin embargo, lo que son los programas de estampillas o el sistema de nutrimiento suplemental, o de nutrición suplemental, más bien, en materia de registros, pues dice, empezó el año por debajo del nivel logrado, ¿no?, en el momento de iniciar las cuarentenas de 2020. lo probablemente que, dado hay alguna mora en materia de lo que son las evicciones, ¿no?, de sacar gente de su casa cuando uno paga rentas, cosas de ese tipo, y que está prorrogado hasta finales de junio, podrá ayudar a mantener alto el nivel de SNAPS, ¿no?, de lo que es el registro de estampillas, ¿no?, y entonces, bueno, pues de alguna manera Estados Unidos sacando la cartera, ¿no?, para apoyar a su población y evitar que sea, como dice aquí muy claramente, un desastre lo que pudiera estar ocurriendo en términos económicos en esa nación. Bien, la curva de rendimientos de febrero no fue plana ni invertida, pero continúa con características no estandarizadas. Los rendimientos en plazos cortos en el espectro se mantienen cercanas a cero o incluso negativas en términos reales, y cuando son de mayores plazos estos bonos o este tipo de instrumentos financieros, tasas de 20 o a 30 años de los bonos del tesoro, pues apenas, apenas, este, mantendrían, ¿no?, la posición de estar encima de la tasa de inflación, lo cual implicaría apenas lograr ganancia, ¿no? La política monetaria está, se espera que se mantenga acomodaticia por el balance 2021 y hasta 2022 como mínimo, y de hecho el mismo, iba a decir Alan Greenspan, ¿no?, Jerome Powell, el actual presidente de la Reserva Federal, ha señalado que esto no lo van a mover, incluso con presiones inflacionarias en el corto plazo, sobre todo recordando que Estados Unidos cambió su esquema de política monetaria de corto, perdón, de precisión específica de un objetivo de 2% a promedio de 2%, lo cual quiere decir que ellos pueden permitir que la inflación de repente suba muchísimo en una ocasión o unas cuantas, siempre y cuando el promedio de la inflación de un plazo que además ni siquiera está determinado cuál es el promedio, pero vamos a pensar que un año, se quede alrededor de 2%, ¿no? Entonces, esto como para calmar los ánimos volátiles del mercado alrededor de que probablemente con elevaciones inflacionarias podían de repente quitar los apoyos acomodaticios que implica básicamente tener tasas bajas y estar comprando bonos del mercado y estar aportando liquidez, ¿no? Lo que se dice comúnmente imprimir dinero. Entonces, bueno, por otro lado, en materia de costos de los hogares, tanto en materia nominal como real, los precios medianos para casas de familia, de una familia, vamos a decir, tuvieron un nuevo récord en febrero de 2021, a 687 mil 975 dólares, prácticamente 20 mil dólares arriba de la marca de un año atrás. Las tasas bajas, más un inventario acotado, han provocado que los precios inmobiliarios se encuentran a nuevos máximos en recientes meses en el paso. Y es algo que empieza a pasar en México. Hay tasas bajas hipotecarias. Y dos, hay un inventario limitado porque no ha habido tanta construcción. De hecho, algunas constructoras empiezan a plantear, lanzar nuevos programas de construcción a nuevos fraccionamientos. Pero eso ha llevado, y también la movilidad, digo, Juárez así desparramado y la no credibilidad de muchos sobre el tema correspondiente pudieran provocar ciertos temas alrededor de ello. Hace rato habíamos platicado la probabilidad de una entrevista que en su caso no tenía certeza si la íbamos a lograr porque en la mañana la íbamos a hacer y no pudimos, no pude activar el sistema, ¿no? Tuvimos problemas con cuestiones técnicas. Pero voy a interrumpir la plática del tema de indicadores porque a mí me parece que esta que viene es mucho mejor todavía y tiene mucho sentido para lo que es nuestra región. Y entonces, pues me permito presentarles a ustedes, al doctor Luis Felipe Siqueiros Falomir, quien es el secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno Estatal de Chihuahua, y con quien vamos a platicar durante los siguientes minutos acerca de los proyectos de transporte público. Ha sido un tema en buena medida controversial, mucha gente con oposiciones y argumentos a veces hasta fuera del lugar, y lo he dicho aquí en el programa, entrevistamos en su momento a algunos técnicos, tanto el área de Manuel, en el programa con Manuel García y con Luis Enrique Gutiérrez Casas entrevistaron a algunas personas técnicas en la materia cuando empezó el proyecto de la construcción de la troncal 2 aquí de Ciudad Juárez, del BRT, y luego yo entrevisté a la doctora Maicote y algunos compañeros ingenieros civiles que también, validando el proyecto, también entrevisté a algunos opositores en donde, de nuevo, incluso a algunos compañeros no les gustó mucho como manejé esa entrevista porque sí, los argumentos no eran muy sensatos. Y entonces, bueno, pues yo conozco de tiempo atrás que este proyecto, más allá de la ejecución gubernamental, técnicamente es creado por el doctor Siqueiros, a quien en este momento lo saludo y lo presento, y que, en su caso, como papá del proyecto, pues quisiera técnicamente platicar contigo, Felipe, Luis Felipe, sobre el mismo. Primero que nada, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Una disculpa por la mañana, que no pudimos lograr la conexión, pero bueno, aquí estamos al aire en el 1300 AM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues, un gusto saludarte. A ti ya los escuchas. Efectivamente, pues, es un proyecto que da trae mucho tiempo. Y a mí me tocó estar en el IMIP como director y fundador del IMIP de 1997 hasta el año 2005. Y fue de las primeras propuestas que hubo en aquella época. Todavía se hablaba poco de los BRTs, de los famosos Bud Rapid Transit, que es, digamos, en español, una especie de autobús en carril confinado, autobús, sistema de transporte a partir de autobuses rápidos, ¿no? Entonces, en aquella época, cuando se planteó, había un grupo de brasileños promoviendo esos proyectos en México. Inclusive fue antes de la época de Bogotá. Pero, pues, nunca se había logrado consolidar. Se quedó como una propuesta únicamente en el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez. Y, pues, pasaron los años. Después, en alguna ocasión, se dio la oportunidad de generar una ruta, que es la Ruta 1, la de Vulgar Zaragoza, que baja por el eje Juan Gabriel hasta el centro. Que conecta toda la zona suroriente de Ciudad Juárez, con la zona central. Y luego, pues, este se quedó allí a medias. Después vino un estudio que validó el Banco Mundial para hacer los proyectos de impacto ambiental y de beneficio social de este corredor. Y se logró avanzar en los primeros estudios para los estudios de demanda, los estudios de análisis, que luego generaron un primer proyecto que se hizo en el 2015, 2014, 2015, por ahí. Que también lo estuvo liderando el propio Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Y, en fin, después de todos estos altibajos y toda esta historia, pues, se logró, finalmente, en el 2019, que la Secretaría de Hacienda Federal incorporara este proyecto en todos sus planes de inversión apoyados por el Fondo Nacional de Infraestructura. Entonces, se logró lo que le llaman el registro en cartera de inversión. Eso se logró en 2019. Y, bueno, llevó un tiempo todavía armar el convenio de apoyo financiero con el gobierno federal. Y, finalmente, se consolidó el proyecto en 2020. Y se iniciaron las obras ya una vez que logramos ese apoyo del gobierno federal y del FONADIM. Entonces, pues, ese es un poco los antecedentes. Siempre fue un proyecto validado e impulsado por el Instituto de Planeación, que ustedes saben, fue un instituto creado para tener una visión de largo plazo, para que hubiera una trascendencia de los proyectos, ¿verdad? entre las administraciones y una interlocución entre los alcaldes salientes y entrantes a través de un órgano técnico cuya elección venía traslapada con la elección del propio presidente municipal para poder tener una continuidad y tener una visión técnica y personal de carrera, ¿no? Es un poco la idea que se hizo al fundar el INIC. Y, bueno, es uno de los muchos proyectos que se han venido promoviendo y apoyando. De acuerdo. Luis Felipe, tenemos que ir a Corte Comercial en la radio. Seguimos aquí en redes sociales. Solo dame unos segundos para mandar a Corte. Claro. Bien, seguimos aquí en redes sociales en lo que regresamos del Corte Comercial de la radio. Y entonces, bueno, profundizando el punto de lo que nos explicas, bueno, se creaba este instituto para dar continuidad y un trabajo técnico alrededor de las decisiones de desarrollo urbano. Sobre todo cuando vemos un Ciudad Juárez que ha crecido quizá para las teorías de economía regional, que es algo que es lo que más conozco, más que cosas de desarrollo urbano, pues mal, ¿verdad? Porque ha crecido desparramado, ¿no? Por todos lados, muy, muy horizontal, muy costoso para los efectos del servicio público, sobre todo municipal. Y entonces el MIP se crea como para empezar a compensar esas situaciones y darle técnicamente solución a los problemas. Y hablamos de una institución constituida y donde trabajan técnicos en materia de desarrollo urbano para aportar las ideas de lo que deba de irse ejecutando, ¿no? Así es. Esa fue la noción y los principios que dieron pie a la creación de esa institución. Y, bueno, pues ha tenido también sus vicisitudes. Ese instituto ha pasado también duras pruebas, ¿verdad? Inclusive en este momento, pues está también en un proceso complicado, de un interinato, ¿verdad? Mientras se definen ahí los procesos para la elección del director. Pero, en fin, ha sido una institución que se ha mantenido y ha sobrevivido a pesar de todas estas circunstancias. Y, bueno, los técnicos ahí están y los proyectos se han retomado de los propios planes de desarrollo urbano que en su momento fueron aprobados por todo el Ayuntamiento de Juárez. Y, pues, es un poco lo que nos ha motivado ahora que estamos en el Estado a apoyar básicamente esfuerzos locales y la planeación de largo plazo, la planeación sustentada técnicamente. Y, de ahí que nosotros no dudamos en retomar estos proyectos que consideramos de gran beneficio social. Ciudad Juárez, pues, tiene una necesidad muy grande de mejorar sus mecanismos de movilidad. Y, pues, se ha rezagado mucho. Se ha rezagado en el tema del transporte público. Y hay unas cifras interesantes que nos ilustran la situación que vive Ciudad Juárez en materia de transporte. Bien, dame unos segundos. Vamos a regresar al aire para que no se lo pierda quien nos sintoniza en el 1300 AM, ¿no? Claro. Ahí debemos de estar ya entrando al aire, aquí en el 1300 AM, en Solo Negocio Radio, platicando con el doctor Luis Felipe Siqueiro Falumir, quien es el Secretario de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua. Y con quien platicamos, bueno, ahorita al principio, un poco del IMIP y de los proyectos en contexto. Y nos ibas a aportar algunos datos en materia de transporte aquí en nuestra ciudad. Sí, es bueno. Un indicador importante es el hecho de que tengamos un transporte especial para trabajadores tan grande, tan numeroso, y que cubre muchísimos servicios que normalmente en una ciudad deberían de cubrir el transporte público. O sea, por ejemplo, en muchos de los estados mexicanos se tiene un tope de un máximo de un porcentaje. Por ejemplo, Jalisco tiene un máximo de un 30% del servicio de transporte que pueda ser provisto por el servicio privado. Aquí en Ciudad Juárez tenemos un 400% de servicio privado con respecto al servicio público. Es decir... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la gente tenga su propio vehículo o la empresa te pague tu propio transporte para llegar al trabajo? Lo que significa esto es que la maquiladora, al no tener un transporte eficiente y sobre todo confiable, es decir, la confiabilidad es algo, lo más importante para un servicio de transporte público que pase el camión, que pase a tiempo. Al no tener un servicio confiable, la maquiladora ha generado su propio servicio de transporte especial. Entonces, necesariamente, como no está vinculado, no está articulado con el transporte de la ciudad, pues es un transporte, digamos, que cubre las funciones y las necesidades de la maquiladora, pero que por otro lado nos inunda las calles de vehículos y tiene una baja eficiencia porque tiene recorridos, pues, que atienden básicamente domicilios de trabajadores, pero que no está organizado en función de una visión general de la movilidad y del transporte de la ciudad. Entonces, si por ejemplo en Jalisco tenemos, de cada camión de transporte público tenemos punto 30, es decir, menos de la mitad o una cuarta parte de camión privado, camión que sirve a las empresas. Aquí en Ciudad de Juárez tenemos, por cada camión, tenemos cuatro camiones de servicio privado. Entonces, eso es parte de un problema de saturación de las realidades, de saturación en horas pico, de la entrada y salida de los trabajadores, etcétera. Pero nos habla también de que no hemos sido capaces como ciudad y como región de generar un sistema de transporte adecuado que ofrezca una alternativa a la propia planta productiva de la ciudad. Es decir, la planta productiva que requeriría ese servicio de transporte público, pues, no cuenta con él. Entonces, genera su propio sistema. Entonces, una de las grandes oportunidades que tenemos en materia de transporte público es llegar algún día a poder integrar los viajes y todos los servicios que ofrece el transporte privado, pues, al transporte público. Es decir, generar, por ejemplo, inclusive en Brasil, parte del salario se paga con boletos de camión o boletos de metro o del sistema de transporte público. Entonces, pudiéramos llegar, en términos de la economía urbana, grandes eficiencias para, no solo para la planta productiva, sino para los propios habitantes, usuarios del transporte público. Porque el problema, repito, es que si estamos esperando el camión, no sabemos cuándo va a llegar. Y si va a llegar, ¿verdad? Entonces, es una situación que, pues, por eso estamos trabajando, ahora por atenderla. Entonces, uno de los grandes proyectos que traemos es que el transporte público sea un sistema totalmente integrado. O sea, la nueva ley de transporte, porque además hay que recordar que tuvimos que trabajar desde el ámbito legislativo, desde la generación de un marco regulatorio para poder trabajar todos estos proyectos. Por ejemplo, la ley de transporte anterior a esta que logramos aprobar el año pasado, decía que no podía haber empresas transportistas. No existía la figura de una empresa transportista. Eran personas físicas. Y las pocas empresas tenían un máximo de cinco unidades por cada socio de la empresa. Entonces, realmente, la ley estaba pensada en el hombre camión, que es lo que tradicionalmente hemos denominado, hemos denominado como el típico servicio apertado. Y algo importante es que no existía la figura de ruta empresa, es decir, de una concesión por ruta. O sea, las concesiones hasta ahora, hasta la nueva ley, eran por unidad. Por cada camión era una concesión. Entonces, ahora ya brincamos a una posibilidad importante de ponerle a una concesión a un transportista de una ruta. Y esa ruta puede tener 20 camiones, 30 camiones, y puede, además, atender la demanda de forma eficiente. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la demanda del transporte en la mañana, de repente, que sube a la hora de entrada y salida del trabajo o de las escuelas. Y luego, hay horas en la mañana en que ya baja muchísimo la demanda. Y el sistema previo que se tiene es que el camión anda circulando todo el día, ¿verdad? Tenga o no pasajeros y tiene sus frecuencias. Porque es un hombre que anda ganándose el pan día a día, y es un chofer. Y entonces, él y su camión, pues, es el sustento diario. Pero, entonces, no tiene, tiene horas de muy baja demanda y tiene horas donde está saturado. Entonces, toda esta articulación que se está planteando va orientada hacia esas eficiencias, a empatar la oferta con la demanda, y a poder también tener una tarifa integrada. Algo importante es que cada viaje se cobra a bordo. Y ahora tenemos con la ruta troncal 1, pues, una posibilidad de pagar o en tarjeta o en efectivo. Con la nueva ruta troncal 2, vamos a tener ya una integración tarifal. Es decir, vamos a poder usar, subirse en, por ejemplo, allá en Porto de Palos, en la ruta 1, llegar a la tecnológico y cambiarnos con el mismo, ¿verdad?, con el mismo boleto, cambiarnos y agarrar la ruta 2 e irnos hasta el centro. O sea, va a haber... Y nomás pagaste una vez. Exactamente, va a haber, bueno, va a haber un costo de transbordo. Va a ser mucho menor que el costo inicial. ¿Verdad? Pero va a haber algunas de las rutas que van a... Les llamamos nosotros pretroncales, que son rutas que vienen del oriente y van a combinar la ruta 1 y la 2 con el mismo boleto. O sea, vamos a tener una persona que, por ejemplo, va a poder venir por el rural Zaragoza y el camión, sin él bajarse de la ruta, el camión se va a meter a la ruta troncal 2 y va a poder ir hasta el centro. Entonces, todas esas ofertas, toda esa articulación, nosotros le llamamos... La ley, inclusive, lo llama SIT, Sistema Integrado de Transporte. Y eso implica una integración, como decía yo, tarifaria y una integración operacional. Es decir, vamos a tener una serie de combinaciones de rutas alimentadoras que van a permitir el transbordo con una tarifa menor. Vamos a tener rutas pretroncales que van a venir desde las colonias y se van a meter la ruta troncal con el mismo autobús sin hacer transbordos y vamos a tener, lógicamente, también las rutas troncales. Entonces, va a haber diferentes servicios combinados, orientados sobre todo a facilitar la vida de los juarenses, a facilitar la vida de las personas que usan el servicio de transporte público. ¿Es todo nuestro objetivo, nuestra preocupación en que se mejore el sistema de transporte en Ciudad Juárez? Una pregunta de las que, vamos, lo derivo de las críticas que se hacen. Dicen, se sacaron esto de la manga, lo acaban de crear ahora. Y, vamos, yo sé, conozco tu trabajo desde el IMIP, yo sé que el BRT existe en proyección desde los noventas. ¿Es la troncal 1 y la 2 los únicos BRTs contemplados para la ciudad? ¿O hay muchos más? Que es mi idea, que realmente sí tienen trazado en varias más avenidas hacia futuro tener que construir más troncales. Sí, están algunas otras troncales previstas, pero, digamos, estas son de las más importantes, son las que tienen más afluencia. Y sí, hay que mencionar que cuando nosotros por primera vez lo planteamos en aquellos años, en los fines de los noventas, pues era una novedad que nadie creía en ella porque no se conocía en realidad. No se conocía casi ni en América Latina. La única ciudad que lo tenía en aquella época era Curitiba, en Brasil, que era una ciudad modelo en aquella época. Sin embargo, todavía después de que se presentó infructuosamente el proyecto en Ciudad Juárez, se dio, por ejemplo, el caso de Bogotá, que vino a revolucionar verdaderamente todas las concepciones que se tenían con respecto a los sistemas de transporte público. Ahorita la verdad es que la Ciudad de México sería un caos si no existiera el Metrobús. O sea, el Metrobús es esto, es un sistema, es un BRT, es un sistema de transporte en carril confinado, de alta ocupación, de alta velocidad. Realmente ha sido un paliativo inmenso para la movilidad de las personas de la Ciudad de México y realmente estaría mucho más complicada la circulación de la Ciudad de México si no fuera por estos sistemas que se han venido introduciendo. Tenemos la Ciudad de León, que fue la de las primeras también, y León y Ciudad Juárez eran hermanas porque habíamos iniciado juntos el Instituto de Planeación. Entonces, León ya tiene un sistema perfectamente organizado que cubre toda la ciudad, es un BRT que está, que es muy eficiente, que ha solucionado muchos de los problemas que yo he venido mencionando y que realmente es un éxito para, es un éxito en términos sociales y en términos de la funcionalidad de la ciudad. Tenemos muchas otras ciudades, tenemos Guadalajara, tenemos Pachuca, tenemos Monterrey, en fin, esos son sistemas que ya se han venido adoptando, no solo en México, sino, bueno, tenemos muchísimas ciudades en Colombia, en Chile. Bueno, hay una planeación en el paso para un BRT, si no me equivoco, en la Montana, porque muchos han dicho que en el paso no tienen esa necesidad y se lo quieren comparar y dices, oh, allá también en Estados Unidos se empieza a ver la noción de traer BRTs a sus proyectos, ¿no? Sí, ahí la situación con Estados Unidos es que desgraciadamente toda la, durante muchas décadas se le apostó exclusivamente al automóvil, ¿no? Inclusive, cuando leemos la historia de muchos de los sistemas de transporte en Nueva York, en San Francisco, hubo una época en que se hostigó inclusive a los tranvías, se les hacían puentes para que no pudieran pasar los tranvías, en fin, hubo una, toda una época de, digamos, de rechazo a los sistemas masivos de transporte público, Entonces, se orientó exclusivamente al automóvil por la gran producción que se tenía en, digamos, el paradigma de la eficiencia, de la felicidad, etcétera, por ser el automóvil. Entonces, eso, nunca previeron la saturación que están teniendo ahora, ¿verdad? Tienen calles en Detroit y en muchas ciudades con 10 carriles de cada lado y están saturadas totalmente, ¿verdad? Que están, que no se pueden ver en la hora pico. Entonces, realmente, se ha, se apostó por una infraestructura demasiado costosa simplemente porque ocupa demasiado espacio en la vía pública. O sea, muchas veces hemos visto esos esquemitas donde nos muestran el espacio que ocupa un automóvil comparado con el espacio que ocupa una persona sentada en un transporte público y es realmente, es muy palpable, ¿no? Es muy visual esos esquemitas, ¿no? Que nos, que se han venido manejando y realmente es una comprobación de cómo pues las ciudades europeas y muchas de las ciudades americanas ya están optando por nuevos sistemas de transporte público. Tenemos Portland, por ejemplo, en el estado de Oregon que apuesta al 100% con el transporte público. San Francisco que inclusive se canceló ya varios de sus freeways, ¿verdad? Que estaban, que atravesaban la ciudad y las está sustituyendo por sistemas de transporte público. De acuerdo, Luis, perdóname, la interrupción, tengo que hacer corte comercial en la radio. Seguimos aquí en redes. Sí, cómo no. Ahí estamos en corte comercial. Y bueno, pues sí, por ahí hay una página de Facebook que está promoviendo el BRT y ponían un video de Indianapolis, si no me equivoco, que trae su carril confinado. O sea, es un video donde se ve ya en uso el sistema actual. Y que cuando lo comparas con el tema del metro, pues este, es infinamente más barato, ¿no? Porque hacer un metro es algo, es una obra gigante, ¿no? Vamos a decir. Así es, son, son, son 20 veces más caros por kilómetro, en el mejor de los casos, ¿no? En, en, en Guadalajara tenemos el caso, por ejemplo, de la, de la línea, de la línea del, del, del tren ligero, la línea 3 que se está, ahorita se acaba de inaugurar y que costó como 40 mil millones de pesos, una, una cantidad de obras realmente exorbitante y que realmente en términos del, de la vía pública, pues lo que hicieron es que abajo del, del, del tren ligero que va elevado, pues dejaron, hicieron una reducción de carriles, entonces realmente quedaron los mismos carriles que, que hubieran quedado con un BRT en, en, en esa línea. Entonces, eh, poco a lo que voy es que es un sistema muy económico y es un sistema eficiente y que, que permite la convivencia de los, de otros modos de, de circulación. En el caso de Ciudad Juárez, vamos a, o sea, se hizo una, un estudio eh, bastante, eh, prolongado en términos de la, de que no afectáramos el transporte privado, es decir, que, que era muy importante que en la avenida tecnológico en la triunfo de la república en, en, que no afectáramos la circulación de los automóviles. Entonces, por eso es que se diseñó un sistema a base de retornos, una sincronía semáforizada y entonces lo que estamos bajando las fases de semáforo, lo que hace que fluya mucho más rápidamente el tráfico vehicular. Entonces, esa, esa, ese principio, pues, nos, nos partió de la idea de que en la calle pues tenemos que convivir todos, o sea, finalmente, no todos somos automovilistas, pero en un momento dado todos somos teatones, ¿verdad? Todos tenemos que atravesar la calle y, entonces, hay que pensar en, en, en todos y distribuir equitativamente la, la, la calle en función de la demanda, en función de, de los usuarios y además generar ofertas, ofertas de la, algo, algo que se, se habla mucho cuando se habla mucho de movilidad, se dice que debe ser, la movilidad debe ser multimodal, es decir, tiene que ofrecer muchas, muchas alternativas, debe ser, tengo que tener, y además, debe ser intermodal, es decir, tenemos que integrarnos, va a llegar un día en que, por ejemplo, yo, me, me, me suba a un, me suba a una bicicleta, por ejemplo, con una tarjeta, deje la bicicleta en la parada, ya sucede, esto ya sucede en Guadalajara, por ejemplo, dejan, dejan la bicicleta en la parada, ahí se suben al camión, llegan al camión a determinada parada, y ahí, por ejemplo, agarran un Uber o un, una, un car share, o, en fin, o sea, vamos, cada vez nos vamos orientando hacia una, hacia una multimodalidad, en términos de la movilidad, y además a esa intermodalidad, porque vamos, vamos a tener esos medios de pago que nos van a servir para todo ese tipo de, de modos de transporte, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo, yo, yo antes de estar aquí como secretario, yo estaba, yo vivía en Guadalajara, ahí yo tenía, pues, una oficina y tenía varios empleados y eran empleados, eran jóvenes, eran estudiantes o recién egresados y tenían la conciencia esta de la, de la movilidad racional, de la movilidad sana, y llegaban todos o en bicicleta o llegaban en camión después de usar esta combinación, es decir, ya, ya existe esto en la bici pública, me permite agarrar una bicicleta en un lado, dejarla en otro lado, agarrar en esa, en un camión, etcétera, Entonces, ya, ya estamos avanzando en las ciudades hacia esa, hacia esa integralidad en términos de la, de la movilidad urbana. Uno de los, perdón, este, uno de los temas que también se plantean, ¿no? como argumento crítico es el cultural, porque ahorita me hablas de ciertos temas de cómo se va avanzando en diferentes ciudades, esta multimodalidad, al asunto de poder pensar en ese escenario donde llevo en bicicleta, me voy en camión, luego uso un, redes de transporte, ya sea Uber, Didi, la que quieras, o, o algún otro mecanismo de transporte, ¿no? Este, pero, hablan mucho del tema de la cultura y, digo, a mí me parece fue al lugar, pero ciertamente, bueno, pues, considero la, la posibilidad de que tengan razón, como en una ciudad con, lo pienso más en términos de los climas, la gente va a estar queriéndose mover de diferentes mecanismos de transporte porque de repente va a estar con un calor enorme o de repente va a estar con un frío enorme a la hora de hacer esos transbordos, ¿no? Sin embargo, pues, o sea, vamos, mi punto es, ese tema de la cultura es, es una cultura que se va adaptando, tendríamos que irnos adaptando a las cosas que se van presentando, no, no es fija y no siempre hemos tenido coche y siempre ha medido la ciudad lo que mide hoy en día, entonces, hemos ido evolucionándolo, pero, ¿tú cómo ves ese punto que lo argumenta muchos críticos al proyecto? Pues, sí, sí es cierto que se nos, es un poco como el tema de la, de la venta de las casas, si nos venden las casas en la punta del demonio, pero nos dicen que son casas donde vamos a vivir en el paraíso, pero después tenemos que pasar una hora para ir a nuestro trabajo, en fin, es un poco la, esos paradigmas que yo mencionaba hace rato de que, de que la, la felicidad está en, en tener coche y que el coche va a resolver nuestros problemas y realmente hay muchísimas gentes que no usan el coche en Ciudad Juárez, bueno, tenemos por la mitad de la población o casi usa el transporte público y lo usa por necesidad, de hecho, buena parte de los, de los autobuses que van a, que van a adquirirse, pues van a tener aire acondicionado, entonces, pero además en términos de la, de la, de los otros modos, vamos a decir, por ejemplo, el modo ciclista que es tan popular ahorita en ciudades como León o Guadalajara, pues, tenemos ciudades como Copenhagen que es muy inhóspita para el exterior, o sea, y usa la bicicleta todo el año, todo el año y son ciudades con mucho frío, con, con, en climas extremosos, en fin, entonces, como tú dices, yo creo que hay una, hay un mecanismo de adaptación, pero también hay ideas preconcebidas, ¿verdad?, que necesitamos revisar continuamente, porque el mundo, el mundo, como, es la única constante del mundo es el cambio, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar nuestra visión de la vida colectiva y tenemos que cambiar nuestra visión en relación a la naturaleza, a nuestros desechos, a la forma en que nos movemos, al uso de energías renovables, entonces, son, si no cambiamos nosotros, nos va a cambiar la fuerza, el peso de los problemas que estaremos enfrentando, ¿verdad?, por, por esa falta de, de adaptación que tú mencionas, ¿no? Yo creo que parte, se habla mucho en términos de, de medio ambiente, de eso, de, de la capacidad de adaptación de una sociedad, entonces, tenemos que, adaptarnos, pero también tenemos que, escoger las, las, las formas que son menos nocivas para nuestro ambiente, para nuestra vida colectiva, para nuestras relaciones sociales, entonces, eso, hay, 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 por ejemplo, en Bogotá mencionaba mucho, Peñaluzas, como, decía él que la ciudad debería ser caminable por un niño, ¿verdad?, o por un, por una persona mayor, pues, porque, porque en, en la calle es donde se encuentra todo el mundo, es donde, es donde somos iguales, ¿no?, en el espacio peatonal, en el espacio, en, en el carro, pues, no, en el carro unos traerán un Mercedes, y otros traerán un, un carro más sencillo, o en fin, pero hay una, digamos, una, el, los espacios peatonales son los que le dan vida a las ciudades, y vean, por ejemplo, en Europa, como, las ciudades, pues, en el sur de Europa, pues, tienen climas muy similares a los de Chihuahua, y son ciudades donde se están orientando hacia la, hacia la vida, al aire libre, hacia, hacia el poder caminar, el poder ir en bicicleta, en el trabajo, y el poder usar el transporte público, en general, aquí la, la conciencia, de la, de la vida, de la responsabilidad que tenemos, por el hecho de vivir en una ciudad, es lo que nos, nos debe motivar a, adoptar nuevas formas más sostenibles, más, más perenes, ¿verdad? y que, y que prolonguen los recursos naturales, que prolonguen la vida, y que mejoren la calidad de la vida, en las ciudades, entonces, yo creo que, yo creo que, digo, si lo, lo está haciendo, inclusive, como dices, la ciudad del Paso, lo están haciendo ciudades, en Estados Unidos, que, que, que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Austin, por ejemplo, en Texas, en Texas, pues, es la capital de Texas, una ciudad, Texas, pues, lo conocemos por los, por el petróleo, ¿verdad? Por sus, sus, sus pick-ups enormes, etcétera, y sin embargo, pues, Austin, está acostando, en, en el, en el campus de Austin, de la universidad, no entra un automóvil, ¿verdad? Tienes un centro público en bicicleta, entonces, aquí, aquí nuestros, los campus universitarios de Estados Unidos, a mí me tocó estar un tiempo en Harvard, pues, allá nadie, es más, en, 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 en Boston, ahí se le hace la, la vida muy difícil al automóvil, yo tenía que tener mi bicicleta, para ir a la universidad, y entonces, eh, hay una, y aquí en México, resulta que, están saturados, que no caben los carros, ¿verdad? Y les hacemos estacionamiento, y estacionamiento a los, a nuestros campos universitarios, cuando los universitarios, deberán de ser los primeros, en adoptar estas formas de movilidad, más, más sostenibles, y creo que lo están haciendo, creo que hay, en Juárez, hay, hay grupos, y, y precisamente por eso, se, se ha trabajado mucho con la universidad, y nos ayudaron a hacer, la Universidad de Ciudad Juárez hizo los estudios de demanda, del transporte público, para que nos dieron, que dieron fundamento a estos estudios para, para el diseño del, del BRT2, entonces, realmente, ahí, estamos en un proceso de cambio, y tenemos que, que estar abiertos, vienen, ustedes saben que los combustibles fósiles, pues, tienen los días, los años contados, realmente, pues, vienen las formas de movilidad, ahora, por ejemplo, los, los camiones que estamos licitando, para la ruta 2, pues, son camiones, de gas para arriba, es decir, o de gas, o eléctricos, ya ni siquiera, vienen las bases, la posibilidad de tener camiones de diésel, ¿no? Entonces, viene una, viene una revolución, y, y tenemos que estar conscientes, de, de aquellos mecanismos, que nos hagan la vida, más, más agradable, más sencilla, y, y que nos ayuden a, y más funcionar, sobre todo, ¿no? Que nuestra vida funcione mejor, ¿verdad? Y nos traslademos a nuestros hogares, con mayor rapidez, y estamos hablando de, de cientos de miles de personas, las que requieren el transporte público. Uno de los argumentos, ya vamos a ir a corte, pero, este, ahorita que regresemos, para, para exponerlo más amplio, de los argumentos técnicos, es, ha sido alrededor de, el tiempo extra, que le va a incurrir a un, a un conductor de su vehículo, de un automóvil, pues, no poder dar vueltas a la izquierda, o tener ese carril ocupado, exclusivamente, confinado, pues, para los camiones. Si quieres, dame chance, vamos a corte dos minutos, y regresamos, y apuntaremos esos datos, y por ahí uno más, que quiero comentarte, hacia el final del programa, ¿no? De acuerdo. Bien, eh, pues ya estamos en corte comercial, en la radio, seguimos en redes sociales, y, pues, bueno, planteas muy claro, ¿no? Si hay, cómo evolucionar, ese planteamiento cultural, ¿no? O sea, pudimos haber pensado, por ejemplo, como decías, Estados Unidos, con el, la noción del coche, y del estatus, y cada vez más grandes los coches, ¿no? Estas homers famosas, y demás, y con la recesión 2008, 2009, precisamente en junio de 2008, llegamos al precio más alto de barril, que se ha tenido, creo históricamente, con 180 dólares por barril, y la gasolina estaba en las nubes, entonces, también el estadounidense, se topó con una pared, y dijo, ¿no? Hay que empezar a conversionarnos un poco, hacia coches más chicos, ¿no? Y empezó un proceso, que a la fecha sigue, en términos de coches más pequeños, y ahora viene el de los, el de los eléctricos, o sea, viene la entrada, ya en la aplicación, Chevrolet, por ahí creo que ya no va a construir coches a gasolina, para el 2030, y así, te vas viendo varios objetivos, de varias naciones, en una conversión, que, demuestra que la cultura es adaptativa, ¿no? A lo que vamos enfrentando. Sí, definitivamente, y en el caso particular, de las vueltas izquierdas, sí, sí, admito que fue un reto Ciudad Juárez, porque, en la mayoría de las ciudades, donde me ha tocado también trabajar, en este tipo de proyectos, son, tenemos una, una especie de retícula, que nos permite hacer movimientos de vuelta indirecta, León, por ejemplo, usa mucho los movimientos indirectos de vuelta izquierda, es muy común, sin embargo, en Ciudad Juárez, no, no lo tenemos, porque Ciudad Juárez, tampoco generó esa, esa malla, o esa, esa red vial, al, al, al lado, digamos, aledaña a los ejes viales, a los ejes de circulación, entonces, parte del problema, que tenemos en, también de, congestión, en Ciudad Juárez, es que dependemos de una sola calle, para todo, entonces, no hay una, una red, que nos permita distribuir, el flujo, en, una, dos, tres, cuatro, de los cinco calles, ¿no? Entonces, en el sentido norte-sur, tenemos, únicamente, prácticamente, la Panamericana, luego tenemos la carretera Casas Grandes, y luego ya el eje Juan Gabriel, pero realmente, si nos vamos hacia el oriente, pues ya no, ya no existe alternativa, hasta, hasta la avenida de las, de las torres Francisco Villareal, realmente, estamos hablando de muchos kilómetros, sin, sin que se haya generado una, una alternativa de circulación, entonces, entonces, ahí estamos al aire, perdón, ya estamos regresando al aire, entonces, nos decías, o sea, Juárez tiene su reto, por cómo fueron trazadas, las avenidas de origen, los ejes, ¿no? ¿Cómo vamos a decir? Exactamente, es una ciudad que, exactamente, es una ciudad que depende de, de calles únicas, por la falta de una trama, o una retícula, o cómo pudiéramos decir, una, una especie de, de multiplicidad de, de, de calles, es como cuando yo quisiera, yo quisiera, si nosotros pusiéramos todo el drenaje en un solo colector, ¿verdad? En vez de tener, diez colectores distribuidos, en la ciudad, pues es un poco lo mismo que sucede con, con los sistemas de viabilidad de Juárez, se concentran, en pocas avenidas, y no tenemos más que, repito, para el norte, sur, pues tenemos nomás el, la Panamericana, tenemos del lado, la carretera de Casas Grandes, y luego ya nos vamos al eje Juan Gabriel, y del otro lado, del lado oriente, pues prácticamente no hay nada, hasta la avenida de las, de las torres Francisco Villarreal, entonces, hay una deficiencia importante en términos, de la capilaridad de la ciudad, es decir, de la, de la manera en que la ciudad se, se puede conectar, en términos de conectividad, ¿no? Entonces, eso nos, nos obligó a, a partir del, del eje vial, de ese, de ese eje vial que constituye la Panamericana, y trabajar con el mismo para optimizarlo, y por eso se generaron el sistema, estos sistemas de retorno, que no, que van a permitir que los carros puedan regresarse, dar sueltas a la izquierda sin ningún problema, o sea, no va a ser una vuelta izquierda, en, en, en cada esquina, pero sí va a haber una vuelta izquierda, a través de estos retornos, que nos va a permitir dar vuelta en nudo, que nos va a permitir dar vuelta izquierda, entonces, sí están planteados estos retornos, que no son, no son muy comunes, no son muy comunes en los BRT tradicionales, pero sí, se tuvo que trabajar ese sistema específicamente para Ciudad Juárez, entonces, sí hay una solución, y cuando vemos en los modelos que, que hemos generado, hemos hecho modelaciones de tráfico de antes y después, y en todas las modelaciones que se hicieron, pues sí, se arrojan resultados positivos, se arrojan mejoras, en los niveles de servicio, de, de cada intersección, a lo largo de todos los ejes que hemos venido trabajando. No sé si tengas el dato de esos modelos, pero, ¿qué porcentaje de tiempo se incrementa en promedio, sobre todo, quizá en las horas pico, el, el tránsito en vehículo? O sea, si yo hago, no sé, por decir un ejemplo, 30 minutos desde el aeropuerto hasta la, 16 de septiembre, por toda la, la, la calle esta tecnológica y panamericana y demás, este, no hasta la 16, hasta la, hasta el centro, ¿no? Hasta la Juárez, vamos a pensar, si yo me tratara de 30 minutos hoy en día, con el BRT ya instalado, ¿cuánto más voy a tardar? O sea, ¿cuál es el sacrificio del, del automovilista, no? No, de hecho, en los modelos que tenemos no hay un sacrificio, si hay una mejora, es decir, hay una mejora, eh, con respecto al, al tiempo de traslado del propio automovilista, sí, o sea, es que hay algo, algo importante, que de hecho, es un, todo el manejo de ingeniería de tráfico, que de hecho, nosotros fuimos de los innovadores en Ciudad Juárez, muchos de los, de los, de los sistemas de semáforizados, pueden sustituir eficientemente a las, pasos de nivel, y nosotros lo, lo comprobamos cuando hicimos ahí, por ejemplo, el de la, el de la RCA, el de la, el de Paseo de la Victoria, y, y Gómez Morín, donde, se hizo simplemente una, un diseño, digamos, de ingeniería vial, que permitió, suprimir fases de semáforo, es decir, si yo, cuando yo hago un paso de nivel, lo que hago es, suprimir fases de semáforo, no las elimino totalmente, porque un paso de nivel, ustedes recordarán, si, si por ejemplo, en el paso, yo uso el freeway, para dar vuelta izquierda, pues yo tengo que salirme, del freeway, agarrar una, una gasa, y luego esperar el semáforo, para dar mi vuelta izquierda, entonces, ¿qué hace, qué hace un crucero, de un freeway, lo que hace es, eliminar fases de semáforo, entonces, ahí por ejemplo, un freeway, eliminó, la fase de frente, y dejó las fases de vuelta izquierda, entonces, entonces, esa misma ingeniería vial, la estamos utilizando, para reducir, las fases de los semáforos, a lo largo de la avenida tecnológico, y poder, permitir, una mejora, en las condiciones de tráfico, vehicular, ni siquiera estamos hablando, del, del transporte público, estamos hablando, del tráfico vehicular, que no se habría afectado, ahora, cuando hay una mejora, en transporte público, en transporte privado, es decir, en la vialidad de la ciudad, normalmente, se genera, un efecto un poco, diría yo, perverso, porque se convierten, en atractores de vía, generan, lo que llamamos nosotros, tráfico inducido, si, en la medida, en que yo mejoro, una vialidad, en su, en su circulación, se convierte, en la tractora de viajes, se van, todo el mundo se va, por la nueva, entonces, se genera un tráfico, que no tenía antes, es lo que nosotros, le llamamos el tráfico inducido, y, se ha comprobado, y a raíz de toda esta, experiencia, sobre todo norteamericana, que la, por eso es que se, se dice que la, la oferta, de infraestructura, vial, no tiene fin, no tiene fin, porque siempre, se van a saturar esas, porque estamos planteando, un sistema de transporte, ineficiente, o de movilidad, ineficiente, entonces, por eso es que, tampoco conviene, hacer demasiado fluida, una vialidad, porque se convierte, después en una, en una tractora de tráfico, entonces, sin embargo, volviendo al tema, de la avenida tecnológica, si hay una mejora, con respecto a la situación actual, una vez implementado, el sistema de semáforización, de vueltas, vueltas, indirectas, etcétera, de retornos, entonces, si hay una mejora, ahorita es difícil verlo, porque está, está todo aquello en obra, no están instalados los semáforos, apenas están, están en proceso de, de adquisición, de licitación, entonces, hay un, estamos en una época, digamos, en una parte, muy complicada, y yo entiendo, también, que, que sea difícil, visualizar, esta, este futuro, más tranquilo, más prometedor, ¿verdad?, ante circunstancias, como las que estamos, viviendo actualmente. Ahora, una pregunta, que no me interesa, la parte, ni de política, y mucho menos electoral, entiendo claramente, que no es tu área, y tampoco la mía, no, pero, hay quien dice, que llegando al poder, va a quitar el proyecto, ¿no?, eso sería, como repetir, el mega error, de, de cancelar el aeropuerto, de la Ciudad de México, que, pues, es un despilfarro de recursos, eso es así, como que, moralmente, como lo podríamos defender el tema, pero esta integración de un proyecto como el que es el BRT, que además tiene muchos años formulándose, y las modificaciones normativas que hablaste de la ley de transporte, si no me equivoco se llama, haría difícil, ¿no?, o garantizaría pensar en que el proyecto sí se quede hacia adelante, o sea, consideras que es un anclaje el haberlo hecho normativamente a la vez de un proyecto técnicamente validable. Sí sería, digamos que sería complicado, primero porque en la obra de infraestructura hay aportación del gobierno federal, entonces el gobierno federal en realidad estaría, sería muy costoso, digamos, en términos administrativos, el poder solventar una, un ejercicio de recursos no aplicado, es decir, estaríamos contraviniendo toda la, toda la ley de hacienda federal, en términos de la aportación que hace el gobierno para que sea útil, y para que esa aportación federal viene condicionada a una serie de obligaciones locales, ¿sí? Una de ellas es la, la licitación pública de las, las concesiones de los operadores, y esa licitación implica adquisición de unidades por parte del sector privado, entonces viene acompañada de concesiones a 15 años, por ejemplo, entonces son, son, son obligaciones que, eh, pondrían a Chihuahua en un, en una situación muy complicada ante el propio gobierno federal. De acuerdo. O sea, eso sería también, este, un elemento extra, ¿no? De los años, propiamente. Y, y bueno, este, ahorita hablabas de, en la conversión, este, cultural y demás hacia el tema de tocarse nueva energía renovable, les platicaba con Daniel Chacón, que te acordarás del de COSEF, eh, ahorita está en áreas de materia vital en la Ciudad de México, platicaba con el presidente por la ley de industria eléctrica, y él decía, mira Alex, tenemos seis años para evitar que este planeta se, se vaya al hoyo en términos del asunto de que suba el clima, el cambio climático, que, que suba 1.5 grados, que es el umbral que tienen previsto en materia científica para esos efectos. Obviamente, el que ahorita me hables de que la licitación de estas concesiones van acompañadas de camiones mínimo de gas, y si no es que eléctricos, ayuda bastante, ¿no? Pero una conversión a un sistema en donde nos transportemos, o sea, empezamos a dejar de usar el coche, ayudaría, ¿no? A sumar un tiempo para el tema este del cambio climático también. O sea, ahí tenemos también otro hito, el tema ambiental es muy, muy delicado lo que estamos viviendo en ese momento, quizá no lo palpamos y la gente, puede decir, ni cuenta que haya un problema relevante al respecto, pero sí lo hay, ¿no? Definitivamente, inclusive la mayoría de los sistemas BRT en el mundo están sujetos a los beneficios de bonos de carbono. Es decir, la Ciudad de México recibe recursos por los bonos de carbono en términos por la mejora ambiental que implicó el BRT en Metrobús, en la Ciudad de México. Y esa mejora ambiental, aunque sean camiones de diésel, son camiones de alta especificación, que le llaman Euro 6, son muy bajas emisiones, pero además son autobuses que van a sacar de la vía pública a muchísima, a muchísimos automóviles, y motos. Entonces, en realidad, no sé, los que conocen la Ciudad de México, insurgentes, por ejemplo, pues ya la gente ni siquiera la piensa, o sea, no conviene irse en automóvil. Si uno va a recorrer esa avenida, en Guadalajara, por ejemplo, si viene la gente de la zona sur de la ciudad, que es la zona de Miravalle, y va al centro de la ciudad, pues, si va uno en automóvil, van a ser 50 minutos, en el autobús van a ser 10 minutos. Realmente, hay una, pues hay una invitación al propio usuario. Dos de los elementos más importantes para, digamos, los elementos fundamentales para definir en qué me muevo yo, son dos, son el tiempo de viaje y el costo del pasaje. En el momento en que a mí, como automovilista, me cuesta mucho la gasolina, sube, mover mi trocota o mi suburbano, y además, voy a perder mucho tiempo en el tráfico. En ese momento, yo empiezo a ver otras opciones. Entonces, la idea es, es ofertar opciones para que la gente poco a poco empiece a bajarse el automóvil y a usar otros medios de transporte más atractivos, porque además, son más sanos. O sea, algo que se ha observado mucho en Estados Unidos es la relación entre la obesidad y el uso del automóvil. en las ciudades ha sido realmente un patrón muy importante. ¿Por qué los europeos realmente tienen menores niveles de obesidad? Porque caminan todo el día, ¿verdad? Entre que se suben al camión, al metro, o sea, todo es a pie allá. ¿Por qué? Porque prácticamente, por ejemplo, en París ya ni siquiera entran automóviles. O sea, ya lo que le llaman ellos el periférico, que es una especie de anillo que rodea la ciudad, pues ya los que quieren entrar automóvil dejan ahí su, en el, dejan su carro en una de las estaciones del metro alrededor de la ciudad y de ahí ya se mueven en transporte público porque es más eficiente porque si no sería prácticamente imposible que toda la gente que mueve el metro y los autobuses usaran automóviles. Sería la locura. De acuerdo. Luis Felipe, pues se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho. Te reitero la disculpa por la mañana que no pudimos grabar y bueno, pues esperaremos que pase la veda electoral para tener la oportunidad de retomar el tema si nos da su oportunidad de platicar hacia mediados de junio o finales de junio y ver cómo va el proyecto y cómo vamos vislumbrando esta mejora en la calidad de vida de los cuarentes que va a traer, creo yo, recientemente este proyecto. Y obviamente habrá que ver la ejecución, o sea, la administración ya del proyecto mismo creo que instalaron en la semana este consejo de transporte aquí de la ciudad y que va a permitir precisamente estar supervisando que se ejecuten bien estas acciones hacia adelante. Así es. Muchísimas gracias Luis Felipe Siqueiros Valumir, quien es secretario de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua y bueno, pues papá intelectual del proyecto del BRT número 2, podríamos decir. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Encantado de saludarlos. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Y bueno, nosotros vamos, nos escuchamos mañana, perdón, el lunes en punto a las 4 de la tarde. Muchas gracias Arturo en cabina y bueno, pues estamos en comunicación. gracias. Gracias.